Buenas tardes, muchas gracias por haber asistido a la sesión del miércoles exportador. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa e-commerce de PromPerú. Vamos a dar algunas cifras de e-commerce, exportación por cross-border e-commerce, plataformas para realizar el cross-border e-commerce de acuerdo a los sectores que se trabajan en tema de comercio exterior. Vamos a hablar de Amazon para que vean ustedes cuál es la importancia de tener una estrategia de ingreso a nuevos mercados por medio de e-marketplace. Vamos a hablar sobre modelos de negocio en temas de comercio electrónico, tips para realizar e-commerce. Y al finalizar vamos a dar la información completa sobre el programa e-commerce de PromPerú. Para iniciar voy a pasar el video del programa. Nuestro primer envío fue hacia Colombia. Ese año hemos hecho unas ventas de más o menos mil dólares. Me enteré del programa e-commerce a través de un mensaje a mi correo electrónico. Me pareció interesante este programa porque podíamos utilizarlo como una herramienta para la promoción de las exportaciones de nuestra empresa a través del comercio electrónico. El programa para nosotros es súper beneficioso porque ampliamos nuestra red de contactos, ampliamos nuestra red de compradores y articulamos a la empresa con los principales e-marketplace. Asimismo desarrollamos una estrategia digital a través de la elaboración de una tienda virtual y promoción digital. Nuestro motivo principal para entrar al comercio electrónico es dar a conocer nuestros artículos de decoración y regalo a todo el mundo. El cliente que entra a nuestra tienda virtual no solo ve nuestros artículos, también ve artículos de otros artistas. Adicionalmente a eso, encuentras productos de alta calidad a un precio justo y con un envío rápido. Gracias al programa e-commerce hemos tenido capacitaciones y asesoramiento por parte de PromPerú. Hemos accedido a tarifas preferenciales para envíos por courier y nuestras ventas han aumentado un 50% más. Nuestros clientes cuando reciben nuestros productos nos inscriben con halagos y ese nos satisface a nosotros. Nos damos cuenta de que el producto es de su total agrado. Yo a PromPerú recomendaría que siga con este programa para nuevos emprendedores porque es de suma importancia para lo que nosotros hacemos. Ahora recibimos pedidos todos los días, gracias al trabajo articulado con los socios estratégicos del programa e-commerce, ha permitido que podamos hacer envíos todas las semanas. Ahora nuestro gran anillo es llegar a todo el mundo. Definitivamente es una gran ventana el comercio electrónico. Para centrarnos un poco más, si bien es cierto, estamos hablando de comercio electrónico, al momento de enviar nuestros productos al exterior, hablamos de cross-border e-commerce o comercio electrónico transfronterizo. En este modelo de negocio que es el cross-border e-commerce, tenemos muchos más ítems que evaluar. Tenemos regulación de salida, regulación de entrada en el país de destino, tenemos regulación al momento de salir, tenemos incoters, FOB, tenemos punto de equilibrio. Entonces, hay un sinfín de temas que tenemos que definir antes de salir al mercado internacional. Antes de salir a vender nuestros productos por medio de comercio electrónico a otros mercados, hay que definir muy bien justamente estos puntos, porque si no es un dolor de cabeza el comercio electrónico. Todavía no hay un botón que diga embarcar. Si bien es cierto, podemos realizar toda la parte de gestión comercial vía plataformas digitales, todavía no existe un botón que diga exportar o embarcar. Entonces, por eso es que tenemos que tener toda esta información previa a salir a mercados internacionales utilizando justamente el comercio electrónico como vía de comercialización internacional. Vamos a ver solamente algunas cifras para el tema de comercio electrónico. Acá tenemos el volumen de ventas de comercio electrónico B2C a nivel mundial. Desde el 2013 al 2018 vemos cómo ha habido un crecimiento exponencial de las ventas de comercio electrónico a nivel internacional. Desde el 2013 pasando por 694.000 millones de dólares al 2018 que ha sido 1.506.000 millones de dólares. La radiografía de comercio electrónico para tener solamente alguna información. Los ingresos por usuario, más o menos cuánto gasta un usuario en Estados Unidos, 1.768 dólares. En el Reino Unido, 1.464. Si bien es cierto, China tiene la mayor cantidad de usuarios, pero el monto de compra baja a 574 euros por compra. Entonces, vemos más o menos acá cuál es la dinámica de las compras de e-commerce a nivel internacional. Si hablamos de Perú, e-commerce en Perú en el 2017, 21 millones de usuarios, 3.27 millones de consumidores online y 57% de ventas a través de móviles. Si bien es cierto, estamos creciendo, de repente no a pasos agigantados, Perú ya se adaptó a un formato de compra y venta internacional. Nos falta todavía aún acondicionarnos. El consumidor peruano todavía no se acondiciona a los pagos de formato online. Todavía muchas veces se pide para contraentrega, ¿no? Entonces, falta mucho por trabajar aquí en Perú. Acá tenemos alguna información de Internet, los usuarios en Latinoamérica. Perú es uno de los países que tiene mayor cantidad de usuarios, seguido por Ecuador, Chile y República Dominicana. En las redes sociales más usadas en Latinoamérica, tenemos a Facebook como una de las redes sociales más utilizadas, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn y Snapchat, ¿no? Facebook es una de las redes sociales más utilizadas, es una de las redes sociales donde podemos hacer campañas de marketing, campañas de ventas y realmente Facebook funciona y no tenemos que invertir demasiado. Facebook es una de las redes sociales realmente que en Perú se puede invertir desde 3 soles al día, ¿no? Aquí tenemos algunas dificultades que presentan las empresas al exportar y esto ha venido, esta es información de Produce. Si bien es cierto, hablamos de comercio electrónico, pero hay otros componentes que tenemos que tener claro para el momento de salir al mercado internacional. Uno, uno de los procedimientos con más dificultad son los procedimientos aduaneros que tienen las pymes, ¿no? Retraso en aduanas, retraso causado por transporte internacional y uno de los puntos también importantes es el costo logístico. Justamente el programa e-commerce de PromPerú busca ser un articulador entre las diferentes instituciones que intervienen en el comercio electrónico y es por eso que hemos trabajado y tenemos convenios con algunas instituciones buscando una tarifa preferencial para las pymes para que salgan al mercado internacional realizando envíos por courier o carga consolidada o full container, ¿no? Más adelante voy a explicar justamente cuáles son esos beneficios en tarifas. ¿Cuál es el principal impulsor de las compras online a nivel internacional, no? Tenemos que el 72% de los que compran a nivel cross-border e-commerce buscan mejores precios. Eso es lo más importante, buscan, analizan precio, buscan un precio competitivo para la compra de sus productos. Acceso a artículos no disponibles en su país, ¿no? Es otro punto importante al momento de decidir una compra de cross-border e-commerce. Pueden descubrir productos nuevos o interesantes, mayor calidad del producto y el envío es más asequible, ¿no? Estas son las características que impulsan a las personas o a las empresas a comprar por medio de cross-border e-commerce. ¿Alguna información para que tengan? El costo y las preocupaciones en torno a la velocidad y la calidad de las entregas son los elementos disuasorios más citados por los compradores, ¿no? Gasto de envío de entrega es el 25%. Si es muy caro, no compro. Si el flete es muy elevado, no compro. Mucho se habla aquí en comercio electrónico de la última mía, ¿no? Se habla en comercio electrónico del last mile. Imagínense ustedes que tienen una página de 10 mil dólares. Han gastado en fotografía, han gastado en desarrollar la página, le doy comprar y mi producto llega en tres semanas, ¿no? Esa, justamente, esa demora de entrega al consumidor final hace que simplemente mate la experiencia de usuario. Pero, ¿qué pasa si mi producto al cual voy a comprar está en un almacén en el país de destino? Me dan comprar y entrego en 24 horas, ¿no? Pero, esa experiencia de usuario hace que yo tenga constancia y tenga, simplemente, facilidad al momento de vender. El tiempo de entrega no es lo suficientemente rápido. El 44% de compradores cross-order online se quejan, justamente, del tiempo de entrega, ¿no? Si bien es cierto, muchos de ustedes, de repente, ya compraron por Alibaba o Aliexpress, ¿no? Aliexpress es un tipo de comprador. ¿Por qué? Porque muchas de las compras en Aliexpress las hago con envío gratuito. Y ese envío gratuito significa que voy a enviar ese producto por Chinapost, que va a demorar 50 días hasta que llegue al país de destino, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el producto es barato, es un producto realmente muy cómodo y prefiero esperarlo 50 días a poder pagar un flete, ¿no? Preocupación de que no pueda recibir el producto. Tiempo de envío, ¿no? Tener que pagar derechos, aranceles, aduanas y o impuestos. Acá yo recomiendo mucho las pymes que utilicen los mínimos, ¿no? Los mínimos son los mínimos aceptables en cada país para no pagar impuestos. Si utilizamos estos mínimos, vamos a tener facilidad al momento de enviar. Ejemplo, Perú recibe, uno como persona natural puede recibir en Perú hasta 200 dólares sin pagar derechos ni impuestos, siempre y cuando sea un producto de consumo personal. En Estados Unidos, ¿cuánto es el mínimos? 800 dólares es el mínimos. Yo puedo enviar hasta 800 dólares sin pagar impuestos. Entonces, las pymes pueden aprovechar estos mínimos para poder ingresar a los países a los cuales yo quiero ingresar con mis ventas online y aprovechar que no se pagan derechos e impuestos, ¿no? Difícil proceso de devolución de producto. Hay que tener una política de devolución. Si manejo productos de venta consumidor final, definitivamente tengo que tener una política de devolución de productos. ¿Quién es el proveedor por excelencia en los envíos a nivel transfronterizo? Si bien es cierto, tenemos que el 16% de todos los envíos transfronterizos se dividen entre todos los courrier, el 70% de los envíos transfronterizos se realizan por servicio postal, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, demos una mirada a nuestro servicio postal y veamos cómo podemos mejorar en el envío o traer nuestros productos a Perú, ¿no? Las plataformas de redes sociales en Estados Unidos, donde los usuarios hicieron una compra directamente desde Social Media Post en octubre de 2017, donde compraron los usuarios americanos en 2017, el 47% compró por Facebook. Facebook es una muy buena herramienta para llegar al consumidor final, para poder hacer campañas de branding, para poder hacer campañas de posicionamiento de mi marca. Puedo seleccionar un país, mi plan de ingreso es para Europa o para Estados Unidos, yo puedo seleccionar, puedo segmentar en Estados Unidos y puedo segmentar la ciudad, la edad a la cual yo quiero llegar, los hábitos a los cuales quiero llegar y puedo tener una campaña muy barata. Yo escucho a muchas pymes que dicen, mi página no funciona, mi producto nunca me... A ver, nunca te han preguntado, ¿has hecho una campaña, aunque sea de 60 soles o de 100 soles, en el país destino donde quieres llegar? Acuérdense que el comercio electrónico es en constante cambio, no lo que produje hoy día me va a funcionar a fin de año. ¿Has hecho una campaña de... vamos a hacer una campaña de evaluación de mi producto, si interesa al mercado objetivo donde quiero llegar? Voy a hacer una campaña para ver si es que realmente ese producto, ¿hay interés en el país destino? ¿No? Es una investigación de mercado que puedo realizarlo por redes sociales y a costo baratísimo. Puedo invertir 100 soles y tener una pre-evaluación de mi producto para ver si funciona o no funciona, si hay interés por parte del consumidor final de mi producto. Eso me puede ahorrar muchísimo dinero al momento de ingresar. Vamos a ver, para que ustedes tengan primero, cuál es el formato de una exportación tradicional y de ahí vamos a ver el formato de una exportación de tanto en B2B como en B2C. Este es el diagrama de una exportación tradicional. Tenemos al comprador en Perú o vendedor en Perú, en China. Primero hay una cotización-oferta, ¿no? Una oferta, una cotización y de ahí una vez que entramos en una negociación, entramos en una, se genera una orden de compra. Generando una orden de compra podría ser una carta de crédito, ¿no? Podría ser dependiendo de la modalidad. Ahora, muchas empresas a nivel internacional, China ya no apertura cartas de crédito. China acepta solamente adelantos de dinero. Conozco muchas empresas en Perú que utilizan esa modalidad. Aceptan adelantos de dinero para producción y contraembarque, cancelación. Entonces, primero hay una cotización-oferta, hay una orden de compra y además se acepta la aceptación de las dos partes. A partir de ahí, se genera un contrato de compra-venta internacional, que podría ser la carta de crédito, o, de lo contrario, el adelanto de dinero. Y además se generan los contratos de transporte y los contratos de seguro del transporte, ¿no? Y otros contratos adicionales, bancarios, aduanas, etc. Este es el diagrama de una exportación tradicional. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos comercio electrónico? Primero, yo como vendedor me voy a registrar en una plataforma de comercio electrónico transfronterizo para vender mis productos. Acordémonos que quiero vender mis productos utilizando plataformas digitales. Ejemplo, Amazon. Ejemplo, Alibaba. Son plataformas de comercio electrónico transfronterizo, ¿no? Las empresas generan una orden de compra a la plataforma de comercio electrónico, con lo cual hay un pago online, un pago que se realiza a un intermediario, y el pago, la organización de pago transfronterizo realiza el pago a la empresa que vende los productos a nivel internacional, ¿no? Genero, a partir de ahí, genero la logística interna y genero después la logística internacional, ¿no? Para llegar al consumidor final. Si bien es cierto, en este modelo de comercio electrónico, necesariamente, cuando hablamos de B2C o de comercio electrónico a consumidor final, hay una plataforma de pagos. Ahorita vamos a definirlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de comercio electrónico transfronterizo? Hay un punto en donde ya dejo mi producto en aduanas, dejo mi producto para embarque, y justamente el producto tiene que llegar al consumidor final en el país de destino. En ese espacio es donde la PYME tiene que poner mucha atención, regulación de salida, regulación de entrada, ¿no? Hay que ver empaque, etiquetado, hay que ver regulación del producto, hay algún producto restrictivo, es un producto prohibitivo, es un producto que necesita alguna certificación especial. Es ahí donde tenemos que tener mucho interés para poder salir bien al momento de enviar nuestros productos al mercado internacional. Aquí vamos a definir bien los dos modelos que se trabajan en comercio electrónico. Tengo un producto, y el producto, la forma de venta es online. Quiero vender B2B o B2C. B2B es Business to Business, Business, información de empresa para que otra empresa tome la decisión de compra. ¿Qué significa? Voy a vender al por mayor. B2B, la venta B2B significa que mis productos los voy a vender consolidado o contenedor completo. Voy a vender un pallet, dos pallets, tres pallets, o voy a negociar un volumen mayor. Ese es el formato B2B. Y el formato B2C es venta consumidor final. Amazon es un formato B2C porque yo pongo la cantidad, paso mi tarjeta de crédito y puedo comprar uno o dos unidades, o diez. En Amazon no negocio precio. En eBay no negocio precio. Es un precio a consumidor final. Pero en un formato B2B sí negocio precio. ¿Por qué? Porque voy a negociar volumen. Lo que hablan, cuando uno negocia con China, el chino te dice mi minimum order quantity, mi MOQ. Entonces, ellos negocian volúmenes. Yo puedo venderte el mínimo y de ahí mi tarifa va a mil unidades, cinco mil unidades, diez mil unidades. Entonces, en el modelo B2B negocio volúmenes. Y justamente, hay plataformas especiales, que las vamos a ver ahorita, donde puedo negociar por volumen. Ejemplo, Solo Stock, Proxia, que es una plataforma solamente de negociación de productos marinos. Alibaba.com, Ford Duck, que es una plataforma solamente de negociación de madera. TradeK, que también es una plataforma de negociación de madera. Y tenemos plataformas B2C, que es a consumidor final, como Tmall en China, Amazon, eBay y WeChat. WeChat es el símil de WhatsApp en China, donde se negocia directamente y eso tiene una plataforma e-commerce. ¿Cuál es el modelo de negociación y cómo me pagan en los dos modelos? En el formato B2B, la negociación es tal cual una exportación tradicional. ¿No? Medio de pago, transferencia bancaria, carta de crédito, crédito documentario, es el formato B2B. Una exportación tradicional. Y en el modelo B2C, ¿cómo me pagan? Me pagan por plataformas digitales. PayMe, Paypal y el envío generalmente lo realizo por un courier. Puede ser de HL, FEX, SERPOS, etc. Entonces, tenemos dos modelos de negocio bien diferenciados. Ahora, vamos a ver las plataformas que tenemos para dónde podemos negociar nuestros productos. Tenemos algunas plataformas B2B de café. Por ejemplo, AliCoffee es una plataforma B2B donde negocio café. Café, es más, ahora Perú negocia microlotes de café y justamente en estas plataformas se negocian microlotes. AliCoffee negocia microlotes de café. Anca, FEUSA es otra plataforma de Estados Unidos donde también se negocian lotes de café en el formato B2B. Tenemos esta plataforma que es Atlas Coffee que también negocia ya café peruano de microlotes de café a nivel internacional. Café Imports es otra plataforma donde negociamos café y microlotes de café a Estados Unidos. Alibaba es otra plataforma B2B que negocia café a nivel internacional en volúmenes mayores. Tenemos plataformas B2B de pesca como ustedes pueden ver realmente el comercio electrónico ya entró en todos los sectores comerciales. Tenemos esta plataforma que es Frozen B2B donde tenemos pesca donde se negocia volúmenes de pesca a nivel internacional. Yorzo.com donde ya hay producto peruano vendiéndose en esta plataforma y se negocia de la misma manera por volúmenes mayores. Alibaba es otra de las plataformas por excelencia para el formato de pesca y en agroindustria tenemos Infoagro a nivel internacional que también ya se está comercializando productos peruanos. Alibaba.com que es otra plataforma que se negocia mucho productos de agroindustria y en alimentos y bebidas tenemos Twenty One Foods que es una plataforma china que también hay producto peruano ya vendiendo y Best Food Importers que también hay productos peruanos. Esta es otra plataforma que es Tmall en China donde ya hay producto peruano vendiéndose en Tmall a consumidor final. Alibaba también es otra plataforma de productos de consumo tenemos acá Macalamolina que se está vendiendo en Tmall también ya se vende en Tmall a consumidor final. ThreadKey que también es otra plataforma para productos procesados. Confecciones tenemos Amazon Handmade que es una plataforma muy interesante de artesanía para productos peruanos y Artesanum.com que es otra plataforma de artesanía para Europa generalmente donde estas son las dos plataformas que están bien posicionadas Clotting One que es para Estados Unidos y Etsy que es otra de las plataformas posicionadas en artesanía para Estados Unidos y Europa. En maderas tenemos Fordac que es una de las plataformas que ya tiene más de 15 años trabajando madera. Es más, acá tenemos ofertas de maderas la mayoría es piso de de Kumaru y Echpingo de Perú. Tenemos World Business Portal que también es otra plataforma que maneja solamente madera. Generalmente manejan pisos de madera. TimberWeb que también es otra plataforma que maneja madera a nivel internacional. Entonces, como ya hemos visto el e-commerce está en todos los sectores productivos y simplemente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos como pymes a poder salir a los mercados internacionales utilizando el comercio electrónico como canal de comercialización internacional. ¿Qué pasa si no nos adaptamos? Quedamos relegados del camino. Así de sencillo. ¿Qué es lo que ha pasado en 2017? En 2017 se denominó en Estados Unidos el apocalipsis retail. ¿Qué pasó? El número de tiendas que se cerraron en Estados Unidos en 2017 fue inmenso, fue enorme. Radio Shark cerró 1.430 tiendas. Payless cerró 800 tiendas. Bebeo cerró 180 tiendas. Es más, Michael Korks cerró 125 tiendas. La tienda insignia de Ralph Lauren en la quinta avenida se cerró. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el espacio físico? Es la crisis del retail en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Hay una ineficiencia de un retail tradicional. Esa ineficiencia de un retail tradicional ya lo vivimos hace 50 años entre el mercadismo y los malls. Nosotros justamente estamos en ese proceso de mall y formato digital. Las empresas, las personas se están yendo a un formato digital al momento de comprar. ¿Por qué? Las personas, todos, tenemos horario de oficina, trabajamos, tenemos casi tres horas libres al día para hacer nuestras cosas y simplemente si vamos a una tienda, compramos, escogemos y regresamos, estamos consumiendo el 40% de nuestro tiempo libre. Aquí en Perú yo veo muchísimo potencial y de la misma manera a nivel internacional si logramos tener estos tres componentes. Precio, logística y medio de pago. Si yo completo esos tres componentes es muy, pero muy probable que tenga muy buenos resultados a nivel internacional o a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, uno, las personas están buscando facilidad en la compra, un buen precio y entrega rápida. Así de sencillo. He visto productos muy buenos aquí en Lima, pregunto y muchas de las empresas todavía no adaptadas al formato digital me dicen, yo estoy en tal distrito, tienes que venir a verlo y a comprarlo acá. Imposible, no tengo el tiempo, pero si alguien me dice, te lo dejo en tu oficina durante el día y es más, págame por transferencia, págame por tarjeta, etc. ¿Me da un abanico de posibilidades para pagar? Simplemente compro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar los e-marketplace ya posicionados en nuestra estrategia de internacionalización? Amazon es más que un retail, Amazon es un, es una empresa de servicios con dos palancas muy fuertes, tecnología y logística. Amazon tiene más de 11 marketplace a nivel internacional, tiene más de 120 centros logísticos, no sé si han escuchado Amazon FBA, Amazon Fulfillment buy Amazon, Amazon tiene centros de distribución a nivel internacional donde yo como pyme puedo ingresar mis productos a los almacenes de Amazon y a partir de ahí generar centros de, trabajar con los centros de distribución de Amazon y abaratar costos al momento de envío. ¿Por qué? Porque ya no estoy enviando por unidad, estoy enviando por lote, por pallet o por dos pallets, llega al almacén de Amazon y a partir de ahí distribuyo mi producto. ¿Qué estamos solucionando? La última milla. Lo que hablábamos en comercio electrónico, last mile, solucionamos el momento de la última milla. Acá tengo, para que ustedes vean, un análisis de productos de Amazon que se están vendiendo en Amazon. Esto es un análisis de productos que ya están vendiendo y estamos analizando el producto maca, por ejemplo. Maca, esto es harina gelatinizada en maca, precio de $16.98 y cuánto es la venta mensual de este producto. Esto es con un track de Amazon, por si acaso. $16.550 producto vendido por Amazon en Amazon Estados Unidos. Tenemos acá igual harina gelatinizada $6.445 vendidos mensualmente. Harina de cacao que se vende en Amazon Estados Unidos. Productos vendidos, 3.000 productos vendidos a un precio de $5.99 $18.000 mensuales aproximadamente de ventas en Amazon. Cacao orgánico, esta es otra empresa que tiene un precio de $12.69 a productos vendidos aproximadamente $2.500 y un ingreso de $32.778 productos dólares que se han vendido en Amazon por este producto. Entonces, como podemos ver, Amazon es realmente, debería estar presente en nuestra estrategia de internacionalización. Primero, ¿quién nos conoce a nosotros para volúmenes mayores, para compras de contenedor? De repente somos pymes que tenemos muy buen producto, pero necesitamos ser conocidos a nivel internacional. Una de las estrategias que deberíamos utilizar es que nuestro producto debería estar presente en los principales e-marketplace. Primero, ¿por qué? Por rotación. Por rotación. ¿Cuántas personas entran a Amazon al mes? ¿No? ¿Cuántas personas dan rotación a esta página? Vamos a seguir viendo algunos productos. Quiero pasar. No sé si ustedes conocen esta herramienta que se llama SimilarWeb. SimilarWeb es una herramienta que nos da información sobre la cantidad de personas y la afluencia de personas que entran a las páginas web. Nos da el posicionamiento por país. Entonces, este es el top ranking a nivel mundial. ¿Cuál es la primera página más visitada a nivel internacional? Es Amazon, seguida por eBay. Y en cuarto, tercera, Taobao. Y cuarto, está AliExpress y Tmol. Entonces, el posicionamiento que tienen estas empresas es enorme. ¿Por qué? Porque ellos han invertido miles de millones de dólares en el posicionamiento en el país de destino. Ahora, imagínense que yo quiero entrar a Estados Unidos a vender mis artesanías, mis textiles. ¿Dónde debo estar? Si yo busco top ranking a nivel de Estados Unidos, Amazon está en el puesto número 5 por tráfico de personas. Es la página número 5 más vista en Estados Unidos. Si yo quisiera ingresar a España con mis productos, en España, Amazon está en el puesto número 5 de las páginas más vistas a nivel España. Si yo quisiera entrar a Canadá, de la misma manera está en el puesto número 5. Si quisiera entrar a Alemania, puesto número 5. Francia, puesto número 7. Entonces, queda en evidencia que si yo quisiera entrar con mi política de entrar a estos mercados utilizando e-marketplace, debería estar presente en los principales e-marketplace. ¿Por qué? Porque voy a generar tráfico. Imagínense ustedes, como les comenté, página nueva, página impecable, página de 5.000 dólares, ok, perfecto. ¿Cuánto van a invertir ustedes para que generen tráfico a su página web? ¿Cuánto van a invertir para que tengan tráfico de 100, 500,000 personas semanal? Amazon tiene un promedio de 15 millones de vistas al mes, aproximadamente, que definitivamente siempre siempre voy a tener el producto, el producto va a ser visto, visualizado en Amazon y definitivamente voy a tener mi tienda Ancla, que es mi tienda, mi página web, que paralelamente voy a hacer campaña, voy a hacer posicionamiento en redes sociales, en Google AdWords, etc. Ahora, ya sé que en mi estrategia de salir a mercados internacionales voy a utilizar y Marketplace, de la misma manera debo utilizar mis redes sociales. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, ahora hablamos de huella digital y justamente esa huella digital la vamos a ver después de estas cifras. Si yo quisiera entrar a Estados Unidos o quisiera entrar en redes sociales, Facebook es la red social más utilizada en Estados Unidos, seguida de Instagram. Si quiero llegar a Inglaterra, Facebook es la red social más utilizada en Inglaterra. Si quiero ingresar a Chile, Facebook es la red social más utilizada en Chile, de la misma manera que en Italia y que en Perú. Entonces, deberíamos tener presencia tanto en eMarketplace, desarrollar nuestra página web y a la vez tener presencia en redes sociales. Como les vuelvo a repetir, realizar campañas de branding, posicionamiento, venta por redes sociales es barato. Prueben primero, prueben, prueben 50 soles, prueben 100 soles. ¿Se acuerdan cuando estábamos en los 90 yo abría una tienda física y ¿qué era lo primero que hacía? Me mandaba a imprimir volantes, ¿no? Medio millar, un millar de volantes y me paraba a volantear, a volantear, a volantear hasta que sea conocida. Trabajar en redes sociales, pagar promoción, publicidad en online es lo mismo simplemente que estamos volanteando digitalmente. ¿Para qué? Para ser conocidos a nivel internacional. Entonces, señores, tenemos claro que siempre hablamos del futuro, cuando llegue, no, el futuro es ahora, el futuro es ahora y tenemos que aprovechar. Mucho hablamos de los millenials, señores, ya estamos hablando de nativos digitales, quizás ya les mandemos a los padres de estos nativos digitales, entonces, tenemos, nuestras empresas ya tienen que estar acondicionadas a estos nuevos formatos. Hoy todos somos un perfil, es cierto, hoy todos somos un perfil en Facebook, Instagram, Pinterest, etc., lo que hablaba, en estos momentos se habla de huella digital. ¿Qué significa huella digital? Imagínense que yo pongo el nombre de la empresa y lo único que me sale como información es de Universia Perú. ¿Qué hacemos? Ustedes, les pongo, los traslado a ustedes como consumidores, ¿se pondrían a buscar mayor información de esta empresa o simplemente se van? ¿Qué harían ustedes? Empiezan a buscar más información, empiezan a buscar si yo no encuentro información, me voy. Así de sencillo. No me pongo a buscar, pero ¿por qué no tiene fotos? ¿Por qué no tiene contenido? Eso me dice que no es formal. Simplemente, me voy. pero ¿qué pasa si yo ingreso a tu página, ingreso con el nombre de tu empresa y encuentro contenido en Instagram, contenido en Pinterest, fotografías colgadas en Instagram, campañas en Facebook, videos en YouTube, página web desarrollada, videos desarrollados por YouTube con campaña. ¿Qué me da? Me da un rastro, un registro de las actividades que tú estás realizando como empresa. Sinónimo de es legal, es formal y puedo trabajar contigo porque es justamente eso, es la huella digital que tú estás dejando. Ese rastro digital me da la seguridad de que tú eres una empresa formal. Entonces, si yo no realizo actividades en el formato digital, simplemente mi empresa no existe. No se van a poner a buscar, voy a ver el nombre, ¿por qué no está registrado? No, simplemente chao. Más adelante vamos a ver los tiempos. Entonces, en estos momentos, solamente para tener una referencia cuando hablamos de canales digitales, hablamos primero de un canal tradicional, un multicanal y ahora se habla de un omnicanal. Ese omnicanal ya lo vivimos. Pido online, recojo en la tienda de San Isidro, no me gustó, simplemente queja online, vuelvo a dejarlo en la tienda de Miraflores. Es omnicanal es la utilización tanto del offline como del online, ¿no? Y eso debería estar presente en nuestras empresas. Entonces, ya vivimos una velocidad de cambio enorme. La velocidad de cambio realmente es enorme a la radio para llegar a 50 millones de usuarios se demoró 40 años. Twitter, para llegar a 40 millones de usuarios se demoró casi un año. La velocidad es inmediata, la llamada en los años 50 eran un lujo. En el 2006 bajaron 86% y en el 2016 el costo es nulo. Señores, yo les comento, yo trabajo mucho con China. Los chinos, el correo electrónico ha quedado simplemente para formalización de documentos. La velocidad en la negociación es tan rápida, nosotros negociamos por WeChat. WeChat es el c-mail de WhatsApp, simplemente que en China muchas veces no se puede bajar WhatsApp. Entonces, negociamos por WeChat. La rapidez, es más, costo cero. La rapidez de negociación con las empresas chinas es inmediata. Pido cotización, pido que me envíen la cotización, la proforma, me la envían, si no es realmente después de una hora me la envían en la madrugada por el cambio horario que son 13 horas, ¿no? Las cotizaciones me las envían directo a mi WeChat, negociamos directo. El correo solamente lo utilizamos para formalización de algún documento, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas peruanas? Todavía no nos adaptamos a ese formato de negociación online. Muchas veces he visto empresas que le piden cotizaciones a las empresas peruanas y las empresas peruanas escriben, ¿no? Muchísimas gracias por habernos escrito en el transcurso de la semana, bla, 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 bla. Dije todo y no dije nada. Acuérdense que si me piden alpaca a mí, alpaca vende Lima, Arequipa, Cusco, Puno y así como yo envío 50 correos a 50 empresas para cotizar al momento de importar o al comprar algún producto en el extrader, cuando me quieran comprar a mí hacen lo mismo, envían a 20 o a 30 empresas. ¿Quién es el que gana? El que responda primero, pero el que responda primero con información de valor. Primero, cotización, proforma, es más, tener una proforma realmente trabajada, precio FOB, CFR, dependiendo de cómo estemos trabajando. Entonces, yo les recomiendo, no sé si conocen ya la plataforma alibaba.com, ingresen, inscríbanse como miembros free, como miembros gratuitos y pidan cotización a las empresas chinas, a 10, a 20 empresas y vean cuál es el modelo que ellos trabajan, cómo responden, en qué tiempo responden, qué responden, qué documentación me envían. Eso es importantísimo para cerrar una negociación. acuérdense, yo puedo tener la mejor página web, pero me mandaron un correo y yo respondí después de 20 días. Me mandaron un correo y yo no respondí realmente con lo que me piden. Me llamaron a mi oficina y yo no respondí. Perdemos negociación. Así de sencillo. Entonces, la PyME todavía no se adapta a un modelo digital y es por eso que PromPerú ha desarrollado el formato e-commerce de PromPerú. Aquí solamente para profundizar muy rápidamente los dos modelos de negocio que hablamos al inicio. Hablábamos del modelo B2B, Business to Business. ¿Qué significa? Información de mi empresa para que otra empresa tome la decisión de compra. Muchas veces he visto empresas que me dicen, Omar, no vendo mi página web. Cuando revisamos su página web, es un blog. Es un blog. Entonces, tengo que tener claro el modelo de negocio. B2B, información de mi empresa para que otra empresa tome la decisión de compra. ¿Qué información doy en mi página web? Producto, ficha técnica, volumen. Mientras más información dé, más fácil va a ser vender. Así de sencillo. Tengo el producto, ficha técnica del producto. Es más, yo daría hasta cubicaje. Mi producto está en cajas de 20 por 40 por 50, en un pallet entran tantas cajas y pesa tanto. ¿Por qué? Porque yo como comprador inmediatamente, si quiero comprar carga suelta, le envío esa información a mi agente de carga y mi agente de carga me va a dar el flete. Entonces, es inmediato. Mientras más información yo brinde, más fácil va a ser vender. Porque si guardo esa información, me van a tener que enviar 50 correos hasta que yo dé esa información. Entonces, ecuandino, de la misma forma, información de su empresa, de sus productos, para que otra empresa tome la decisión de compra. Acuérdense, cuando vendemos en B2B, me pueden comprar un pallet, dos pallets, tres pallets, un contenedor completo, un contenedor de 20, un contenedor de 40. Es por eso que yo anticipadamente debo de tener mis costos. Mis costos bien trabajados. Lo que habíamos hablado desde el inicio, los chinos hablan su MOQ, su Minimum Order Quantity. Entonces, ese es el modelo B2B y el modelo B2C es el modelo de empresa consumidor final. Necesariamente en este modelo de negocio tiene que haber una plataforma de pagos. Ejemplo, Linio. Linio es un modelo B2C. Producto, coloco el precio, está el precio, pongo la cantidad, tarjeta, vendí. Acá no negocio, porque es a consumidor final. Modelos, muchísimos. Tenemos a Platanitos, Rosatel, los cuales trabajan modelos B2C a consumidor final. ¿Por qué utilizar e-commerce para exportar nuestros productos? Es una vitrina global 24 por 7, 24 horas del día los 7 días de la semana. Acerca a las empresas es más, nos acerca a nosotros a los mercados o a los países de destino donde queremos llegar. Entramos a un costo muy barato, a diferencia de viajar en una feria y tener una campaña digital, la campaña digital es mucho más barata para salir al mercado internacional. Bajos costos de entrada, ¿no? Los costos de realizar comercio electrónico es bajísimo, es muy bajo. Entonces, hace 15 o 20 años cuando hablamos de exportación, la PyME, lo primero que hablamos de exportación, la PyME pensaba directamente en un contenedor enorme, un contenedor de 20, 40, imposible de realizar. También es exportación, justamente, el comercio electrónico ha ayudado a que las PyME puedan salir al mercado internacional utilizando el comercio electrónico, medianos o pequeños envíos enviados por Serpo, Currier, Exporta Fácil y salir a mercados internacionales. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo mejor del Perú. Esta es una empresa que vende sus productos nutracéuticos por medio de una plataforma B2C y sale al mercado internacional utilizando justamente Serpoz para la venta de sus productos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en PromPerú? Estamos trabajando el modelo de negocio B2B transfronterizo y el B2C. ¿Por qué? Porque Internet ha cambiado el mundo, Internet ha cambiado al consumidor, ha cambiado la forma de relacionarnos, ha cambiado la forma de conversar, ha cambiado la forma de hacer negocios. Entonces, el consumidor internacional está adecuado a un formato online, el consumidor internacional está adecuado a una compra online si es que voy a llegar a consumidor final o si voy a vender por volúmenes mayores, están acondicionados a compras internacionales. Aquí solamente para tener antes de pasar al programa e-commerce algunos tips para realizar comercio electrónico. Tener en claro que los usuarios no leen si no escanean o que levante la mano quien se lee la palabra número uno hasta la palabra cien antes de pasar a otra página. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esto. Si me interesa me quedo, si no me interesa me voy. Ya no estamos en la web 1.0 que era 95% de texto 5% de imagen. Ahora estamos en la web 2.0 95% de imagen 5% de texto. Entonces vamos a ver más adelante por qué es tan importante. Los dos párrafos deben mostrar primeros párrafos deben mostrar la información más importante. ¿Por qué? Porque ya no leemos. Las personas se han visto visuales, se han convertido en visuales. Tenemos aquí al gurú del posicionamiento que se llama Jacob Nielsen y ellos han hecho estudios justamente de cuánto tiempo de respuesta tenemos nosotros al momento de que el usuario vea nuestra página o vea la pantalla. Tenemos el tiempo de respuesta es 10 segundos para captar la atención del cliente. Si en esos 10 segundos no captamos la atención del cliente, chao. ¿Qué significa 10 segundos? Mi página no carga. Chao. No encuentro el teléfono para llamarte. ¿Se acuerdan que en los 90 se ponía el teléfono en la última página en Arial 10 abajo? Ok. No encuentro tu teléfono. Chao. La fotografía está mal tomada. Chao. No encuentro dónde la persona de contacto. Adiós. Así de sencillo. Utilicemos cuando ustedes ingresen a Alibaba e ingresen a empresas chinas vean que en la parte superior derecha en estos momentos en letra 50 y en el logotipo enorme WhatsApp de frente. Ya no hay correo. Es directo al WhatsApp. Directo al WeChat. Entonces, estos 10 segundos pasan inmediato. Justamente habíamos tenido la visita del gerente regional de Google y nos decía las personas o las empresas en Latinoamérica no saben vender. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a una página en Latinoamérica lo primero que me sale es misión-visión-objetivo. ¿Y a quién le interesa tu misión-visión-objetivo? Si yo lo que quiero es comprar o a alguien cuando entra en Amazon le sale misión-visión-objetivo de Amazon. ¿No? Entonces, tenemos que tener claro que si yo quiero vender tengo que ir directo a vender. Regla básica ahorrar clics. Mientras menos clics ahorre más fácil va a ser vender. Y un punto importante no me hagas pensar. La página tiene que ser tan fácil que hasta un niño pueda utilizar esta página. Es usabilidad. ¿No? Entonces, para ir acabando, venta online o venta tradicional. Para mí, realmente, mientras más canales de distribución tengamos, va a ser más fácil vender. Este es un canal convencional de ventas donde están los eslabones de distribución y cada eslabón tiene el porcentaje del eslabón. Y al final, todo esto se carga al consumidor final. Al comercio electrónico se le denomina canal directo. ¿Por qué? Porque llego directamente al consumidor final, una pyme puede ser más competitiva al consumidor final con el precio que puedo tener. ¿No? Y no entro en intermediarios. Ahora sí, entramos al programa e-commerce de Promperú. ¿Qué es el programa e-commerce de Promperú? Es un instrumento para incrementar las exportaciones a través de los canales digitales, dirigidas a empresas pyme de los sectores alimentos, industria de la vestimenta, joyería, artículos de regalo y decoración para el hogar y manufacturas diversas y servicios. Comprende actividades de capacitación, asistencia técnica y promoción. Beneficios es el acceso a mercados globales, desarrollo de una estrategia digital, capacitación y asesoría especializada, articulación con los principales e-marketplace a nivel internacional, tarifas preferenciales para envíos por courier y centros de distribución para e-commerce a través de las oficinas comerciales de Perú en el mercado, en el exterior. Metodología, tenemos capacitaciones, asistencia y articulación, como les decía, por los principales e-marketplace y tenemos convenios con courier y agentes logísticos que estamos desarrollándolos. El formato para postular es muy sencillo. Las pymes postulan, desarrollan el test del exportador digital y se seleccionan en dos fases. La fase de acelerador y la fase de e-commerce transfronterizo. La fase de acelerador son para empresas con potencial exportador, exportadoras o con potencial exportador y la fase de e-commerce transfronterizo son para empresas que ya están exportando, que ya tienen una web optimizada para el tema de comercio electrónico, que cuentan con guía digital, plan de marketing digital y cuentan con capacidad financiera. ¿Qué significa? Que PromPerú, por ejemplo, estamos desarrollando en estos momentos un piloto con Taiwán con ya empresas seleccionadas, en el cual se va a llevar carga consolidada a estas empresas. Vamos a llegar a Taiwán, a un almacén en Taiwán y vamos a empezar a desarrollar ventas por el principal e-marketplace en Taiwán, que es PC Home y empezamos a vender justamente en el país de destino con la carga consolidada llegada a Taiwán. Entonces, ¿cuál es el formato de la fase 1 acelerador? Empresas PyME, exportadoras o con potencial exportador y la idea es que podamos articular a nivel e-marketplace a nivel internacional y acceso a beneficio de tarifas logísticas. ¿Qué significa? Las empresas entran a un formato de capacitación, entran a un formato de capacitación, en Lima tenemos una sesión de e-logistic, una sesión de cross-border e-commerce y un plan de marketing digital. Llevando estos tres módulos, las empresas ya pueden acceder al beneficio que tenemos en estos momentos con DHL que tenemos de la tarifa normal, tenemos el 30% de descuento sobre la tarifa normal para sus envíos por comercio electrónico. En esta primera fase de acelerador, lo que buscamos es que las PyME puedan articular sus productos por Amazon, por Etsy, Artesanum, eBay o alguna plataforma especializada para que empiecen a hacer sus pininos a nivel internacional enviando con una tarifa preferencial y subiendo sus productos y desarrollando un plan de marketing digital. ¿Qué es lo que hacemos? En esta primera etapa del acelerador, venden sus productos por los principales y Marketplace, tienen tarifa preferencial, desarrollan plan de marketing digital y realizan sus primeras inversiones en Facebook y en Google AdWords. ¿Para qué? Para empezar a crear justamente la huella digital, para generar contenido de valor y podemos empezar a realizar las primeras inversiones para la promoción de su producto o de su empresa en el país de destino. ¿Por dónde? Por Facebook, por redes sociales, por Instagram y por Google AdWords. Entonces, es ahí donde las empresas empiezan a generar contenido para posicionar su producto en el país de destino. Como les había comentado, son tres módulos, tenemos el módulo de e-logistic, el módulo de comercio electrónico transfronterizo y el módulo de marketing digital. Entonces, en este punto, las empresas postulan al programa e-commerce de PromPerú, suben sus productos a las principales e-marketplace y llegamos al mercado internacional utilizando tarifa preferencial por los principales courier a nivel nacional. Y tenemos el segundo formato, que es el formato de cross border e-commerce, donde trabajamos aquí empresas, como habíamos comentado, que ya tienen una evaluación financiera, tienen producto ya desarrollado, son exportadores, ya tienen página web optimizada, consolidamos carga y enviamos una carga consolidada al país de destino. En estos momentos estamos trabajando con Taiwán, ya tenemos almacén en Taiwán para que las empresas puedan llegar al almacén y a partir de ahí vender sus productos en Pizijón, que es el principal e-marketplace en Taiwán. Entonces, aquí las empresas en el formato cross-border e-commerce transfronterizo tienen tarifas preferenciales para el tema logístico, posicionamiento de marca en el país de destino y articulación de sus productos en los principales centros de distribución a nivel internacional. De la misma manera, aquí las empresas desarrollan plan de marketing digital en el país de destino, adecuación de sus productos para ingresar en el país de destino, lanzamiento en redes sociales, campaña de posicionamiento en el país de destino y análisis de acceso a mercados para poder vender sus productos. Las pymes exportadoras llevan sus productos a los principales centros de distribución que estamos trabajando, ahorita tenemos un piloto, pero la idea es que este año se generen otros pilotos adicionales y llegamos al consumidor internacional en el país de destino llevando el producto y teniendo presencia ya en el país de destino. Estas son las fases más o menos del programa e-commerce transfronterizo hay una fase de evaluación, una fase de planeación y una fase de ejecución. La fase de ejecución ya es el envío de sus productos al país de destino, implementación del plan de marketing 360, monitoreo de la operación, optimización del plan y lanzamiento de los productos por los principales y marketplace. Lo que queremos acortar aquí es justamente la última milla para que las empresas puedan vender sus productos a precios competitivos abratando precios logísticos de almacenamiento y de marketing. Estos son los programas desarrollados el año pasado. Hemos desarrollado programas de cafés especiales en Cusco y Junín, artículos de regalo y decoración en Cusco, en Lima hemos desarrollado prendas de bebé, la mayeque, estamos viendo productos procesados, ahora estamos viajando Amazonas, en Lima hemos desarrollado un proyecto, un programa de mujeres empresarias y en Arequipa un programa de alpaca, de productos de alpaca y algodón. Tenemos aquí algunas empresas que ya han trabajado con nosotros, que han trabajado el programa e-commerce de Perú Textil, Plata Sac, Textbil Sac, Showroom Perú, que son empresas que ya han desarrollado productos con nosotros, página web, contenido digital, y tenemos la empresa justamente, la que ustedes vieron en el video, promocional, es la empresa Incamaki, Sac, la cual desarrolló en 2018, en el primer trimestre de 2018, realizó 300 envíos por DHL al mercado internacional utilizando justamente la articulación a mercados internacionales, ellos tienen sus productos ya subidos a Amazon, Etsy, eBay, ¿no? Tenemos acá GMB, cueros y telares, y bueno, el caso de éxito que es de Incamaki. ¿Cuál es el requisito para postular al programa e-commerce de PromPerú? Ser una empresa formalmente establecida en el mercado, tiempo de permanencia en el mercado, un año como mínimo, sin deudas con PromPerú, completar el test del exportador digital, completar el test del exportador digital, que la gerencia de la empresa establezca un compromiso formal con PromPerú para ingresar al programa de comercio electrónico. Tenemos aquí las próximas ediciones de los programas que se van a realizar en Lima, y tenemos justamente el programa e-logistic, la primera edición que es el 8 de abril, tenemos poquísimas vacantes, si es que desean participar del programa e-logistic, les aconsejo que hoy día se acerquen a pedir información a poderse inscribir, ¿no? Tenemos programas de marketing digital el 22 de abril, comercio electrónico, el 7 de mayo, y así sucesivamente tenemos la información de los programas que se van a desarrollar, pero el primero es el 8 de abril que es e-logistic, es justamente un programa para el programa de cross-border e-commerce, ¿no? ¿Quiénes son nuestros socios en estos momentos? La idea de PromPerú es justamente generar un ecosistema digital donde las empresas exportadoras puedan tener beneficios y puedan salir al mercado internacional teniendo facilidades tanto en el envío, en el formato logístico y generar realmente soluciones a la vena, ¿no? Soluciones que ayuden a la PyME a poder exportar sus productos a los mercados internacionales. Las principales plataformas que estamos trabajando son estas, Timol, Amazon, eBay, Etsy, Dietzgate, Artesanum, donde estamos justamente haciendo todo el análisis para el ingreso de productos peruanos a plataformas internacionales.